De esta manera, Luis Suárez anunciaba oficialmente su adiós de la selección uruguaya. Este viernes, el partido de los charruas contra Paraguay será el último encuentro oficial de Luis Suárez con la camiseta de su país. Una emotiva despedida para el charrua que ha provocado una serie de reacciones en las redes sociales. Las más destacadas sin duda han sido los mensajes que le dejaron sus amigos y ex integrantes de la MSN. Messi en sus historias de Instagram publicaba este mensaje para el charrua. Sos único Luis Suárez, adentro y fuera de la cancha, te quiero mucho. Por supuesto que Neymar Jr. no podía faltar para despedir a Suárez de la selección uruguaya. Pusiste tu nombre en la historia del fútbol de tu país. Eres muy grande. Te quiero mucho, Luisito, para siempre. De esta manera, los ex integrantes de la MSN, el tridente que hizo vibrar a toda Europa y llenó de títulos al FC Barcelona, ha dado su apoyo a Suárez que se despide de la selección charrua. Y de Suárez pasamos al tema Vinicius que está dando de que hablar y bastante en España por sus declaraciones más recientes. En una entrevista para CNN, el brasileño aseguró y dejó claro que en España no todos son racistas, que hay un pequeño sector pero que si el país no evoluciona en este sentido, deberían dejar de ser la sede para el Mundial del 2030. Hasta 2030, tenemos una margen muy grande para la evolución. Entonces, espero que la España pueda evolucionar y entender el cuán grave es que insulten una persona por la color de su piel. Porque si hasta 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar y quiero hacer de todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España que, o la mayoría, no son racistas. Estas declaraciones están provocando debates y opiniones contrarias, incluso en algunos madridistas. Y finalizamos el video contándote del divertido momento de Cristiano Ronaldo en uno de sus últimos videos en su canal de YouTube. Ronaldo se ha viralizado por imitar el ¿Qué miras bobo de Messi en el Mundial de Qatar? El momento se dio mientras grababa este video con Jordi. De esta manera se deja claro que el ¿Qué miras bobo de Messi? Messi ha traspasado fronteras a casi dos años del Mundial de Qatar y hay frases inmortalizadas como esta que no se olvida. ¡Qué bobo eres! ¡Qué miras bobo! ¡Qué miras bobo! ¡Anda, anda para allá bobo! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! Subtar Subtar ...